El software libre y la educación. Las escuelas deben enseñar únicamente el software libre para promover la libertad. Y hay cuatro razones específicas para esto. La primera es para economizar. En cualquier país, las escuelas no tienen bastante dinero. Están limitadas por su dinero. Por lo tanto, no deben desperdiciar su dinero pagando permiso de usar software privativo. Esta razón es superficial y obvia. Incluso los que no comprenden lo que realmente quiere decir el software libre comprenden esta razón. Pero, algunas empresas desarrolladoras de software privativo suelen eliminar esta razón regalando copias gratuitas o casi gratuitas de su software no libre a las escuelas. ¿Y por qué lo hacen? Para aprovecharse de las escuelas como instrumentos para imponer a la sociedad entera una dependencia a sus productos privativos. Su plan funciona así. La empresa, el desarrollador, regala las copias gratuitas a la escuela. La escuela enseña el uso del programa a los alumnos quienes desarrollan una dependencia al programa privativo. Luego se gradúan con la dependencia. Y después de graduarse, el mismo desarrollador no les ofrece copias gratuitas. Y van a trabajar en otras empresas. El desarrollador no ofrece a las empresas usuarias copias gratuitas del mismo programa. Es decir, que la escuela, si acepta participar en este plan, dirige a los alumnos camino a la dependencia permanente y tiran consigo el resto de la sociedad a dependencia quizás permanente. No debe ser. Es como regalar a las escuelas ampollas de drogas adictivas para inyectar a sus alumnos para que desarrollen una dependencia. Por esto, los desarrolladores como Microsoft tienen su departamento de servicio educativo. Las escuelas no deben participar. Deben rechazar este regalo porque enseñar la dependencia a sus alumnos no es ético. No cumple con la misión social de la escuela, que es educar a la próxima generación como buenos ciudadanos de una sociedad capaz, fuerte, independiente, solidaria y libre. ¿Cómo se hace? Únicamente enseñando el software libre, el software que no impone dependencia. Pero hay otra razón más profunda para la educación de los mejores programadores. Hay algunos programadores natos, quienes a la edad de 10 a 13 años quieren aprender todo del funcionamiento de la computadora y su sistema. Si usan un programa, quieren saber cómo funciona. Pero cuando nuestro joven le pregunta al profesor, ¿Cómo funciona este programa? ¿Cómo hace esto? Si es privativo, solo puede contestarle, no lo sé y no lo puede saber porque es secreto. Y no hay espacio para la educación. El software privativo es el enemigo del espíritu de la educación. Pero, si el programa es libre, nuestro profesor puede explicárselo cuanto sepa y luego ofrecerle una copia del código fuente del programa diciéndole, Léelo y comprenderás todo. Y lo leerá todo porque antoja comprender todo. Y el profesor puede decirle, Si encuentras algún punto que no comprendas, muéstramelo y podemos comprenderlo juntos. Y así, nuestro programador nato tiene la oportunidad de aprender algo muy importante. Este código no es claro, No se debe escribir así. A los programadores natos, no hace falta enseñarles a programar porque para ellos es obvio. Leen un manual y dicen, Ah, programar es esto. ¿Qué otra cosa podría hacer? Pero, programar bien es otra cosa. Uno aprende a escribir bien el código con leer mucho código y escribir mucho código. Solo el software libre lo permite. Con el software libre, nuestro joven puede leer el código de programas reales que realmente se usan. Y también puede escribir cambios en estos programas. ¿Cómo aprender a escribir el código para programas grandes? Hay que comenzar con lo pequeño, pero no con programas pequeños, porque ni siquiera comienzan a mostrar los retos del código de programas grandes. Hay que comenzar escribiendo pequeños cambios en programas grandes. Solo el software libre ofrece esta posibilidad. Así aprendí yo, trabajando en la universidad MIT. Mi trabajo era mejorar el sistema operativo, un sistema operativo libre que teníamos. Por lo tanto, tenía que leer programas y escribir cambios. Y, al haberlo hecho cientos de veces, sabía hacerlo bien. Hoy en día, cualquier escuela puede ofrecer la misma opción de aprendizaje, pero solo si es una escuela de software libre. Pero hay otra razón más profunda aún. Para la educación moral, la educación en la ciudadanía. Porque cada escuela debe enseñar no solo hechos y métodos, sino también y por sobre todo, el espíritu de buena voluntad. El hábito de ayudar a tu prójimo. Por lo tanto, cada clase debe tener esta regla. Alumnos, si traes un programa a la clase, no puedes guardarlo para ti. Debes compartirlo con el resto de la clase. Y debes traer también el código fuente para que todos puedan aprender cómo funciona. Pero, la escuela debe seguir su propia regla. debe también compartir el software en la clase con los alumnos. Es decir, no puedes traer código privativo a la clase. Y la escuela tampoco puede. Porque el software privativo no es ético y es el enemigo del espíritu de la educación. Si tienes alguna relación con una escuela, es tu deber militar por la migración total de la escuela al software libre. No se hace en un año. No se hace en un año. Migrar completamente a una escuela es mucho trabajo. Hacen falta años para este trabajo. Pero cada año debe tomar un paso bastante grande para llegar en unos años. Y si no lo hace, tu deber es militar por esta migración. Y una cosa que sirve mucho es buscar aliados. buscar otros alumnos, buscar profesores de acuerdo con la migración. Pero hay también algo que cualquier estudiante puede hacer para tener influencia. Es, en la primera reunión de una clase, preguntarle al profesor si la clase exige el uso de algún programa privativo. Y si es así, dile al profesor mi conciencia no me permite usar este programa privativo. Por favor, busque conmigo la manera que pueda hacer el trabajo de la clase con software libre, aunque me cueste más tiempo, porque quiero hacerlo éticamente. Esta petición tiene fuerza moral porque no es una petición de evitar algún trabajo. Es una petición de hacer el trabajo quizás más difícilmente, pero más éticamente.